Hoy tuvimos datos de inflación en CPI que estábamos esperando y los datos fueron positivos. Hoy es un día volátil, entonces realmente, usualmente, días como hoy, no tomo en cuenta acción del precio hasta que termine, puesto que lo que tenemos en realidad es principalmente volatilidad. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo por acá, siempre sobre trading e inversiones. Así que nuevamente, lo que estamos viendo en este preciso momento, creo que es acción del precio volátil, aunque la volatilidad ha bajado bastante, que sí es algo interesante. Vimos a VIX después de lunes dispararse a puntos históricos. Cada vez que vemos estos spikes, picos de volatilidad altos, sabemos que son puntos interesantes para la bolsa agarrar rumbo al siguiente punto, ya sea de mayor caída, puesto que sí podemos tener varias velas como en este caso, que esto fue la pandemia. No creo que estemos en una situación similar. Esto fue principalmente miedos de recesión y hemos estado cayendo en volatilidad. Eso estábamos mencionando desde estos días. Usualmente, estos picos de miedo sí suelen funcionar como puntos de compra, pero no necesariamente vamos a ver la volatilidad continuar a la baja. Pero sí lo estamos viendo. Entonces, esto es una señal interesante para, de hecho, mantener posiciones en largo, puesto que la volatilidad ahora está debajo de 20. Y cuando la volatilidad está debajo de 20, básicamente estamos favoreciendo continuación para el mercado en crecimiento alcista con baja volatilidad. Los mercados pueden subir y bajar con alta volatilidad, pero cuando estamos en puntos, acá como estuvimos durante los últimos meses, el mercado fue principalmente alcista porque no había miedo adentro de la bolsa. Hoy tuvimos CPI, ayer tuvimos PPI y ya sabíamos que los datos eran positivos debido a los datos de ayer. Entonces, muy probablemente hoy iban a ser datos positivos para CPI y lo fueron. Ya por fin estamos viendo 2.9 en inflación después de meses de estar arriba de 3. Entonces, el mercado por fin puede respirar un poco en el hecho de considerar que la inflación sí está cayendo y vamos a la meta del 2%. Pero como menciono, esto no debería ser algo que tomamos en cuenta para acción del precio el día de hoy, porque la acción del precio que vemos en general en los mercados, justo cuando tenemos CPI, es engañosa. Es únicamente para trades el mismo día y cerrarlos inmediatamente, ya sea para el alza o para la baja, porque el precio puede buscar ambos lados, limpiar stop loss de todas las personas. Entonces, sí, en el corto plazo Bitcoin está manteniendo la línea promedio. En este caso, la línea promedio de 200 periodos exponencial, la cual estuvimos por debajo por un tiempo, pero mantener soporte encima nos mantienen una tendencia alcista. Después de varios fake outs, nuevamente esto fue un fake out enorme. Si lo vemos en velas semanales, básicamente nuevamente similar a estas etapas de mayor pánico, validar soportes que en este caso fueron los 52 mil y también toda esta bandera alcista. Ahora estamos nuevamente ahí. La mejor señal es retomar la línea de tendencia alcista. Ahora, en el caso de Bitcoin todavía no lo estamos viendo, pero sí lo estamos viendo con Nasdaq, que es lo que quiero mencionar en este caso, porque si ya empezamos a ver que ciertos mercados que nos indican risk on están haciendo acción del precio que nos gustaría ver para otros mercados también, como también lo veríamos en el S&P 500, significa que entonces es cuestión de tiempo para que lidere uno y los otros sigan. Y el que está liderando ahora siendo Nasdaq, sí definitivamente está retomando la línea de tendencia que viene desde octubre. Esto lo podemos ver en SPY también, o sea el S&P 500, también lo podemos ver en Bitcoin, pero cada uno en su etapa. El primero en hacerlo en este caso es Nasdaq. QQQ estamos rompiendo. Ayer ya habíamos generado el breakout y hoy simplemente estamos devolviéndonos. Justo cuando salió la noticia de inflación, CPI, validamos y ahora estamos por arriba. Entonces el escenario que mencionábamos el lunes, en donde todo esto iba a ser un fake out para retomar la línea de tendencia, en donde fue básicamente miedo de recesión para que la volatilidad cayera nuevamente. Se está cumpliendo. Eso es lo que estamos viendo. Simplemente, obviamente entre más días, mayor cantidad de velas, mayor confirmación tenemos, pero es básicamente eso. Estamos en una recuperación claramente nube, retomando análisis técnico importante y ahora lo que queremos es ver que esto continúe también para el S&P 500. Obviamente Nasdaq posee líderes que son los que más han crecido, que son los primeros en darnos ese análisis técnico. El S&P 500 va a tener otros sectores más lentos, industrial de energía en general, que no ha replicado ese movimiento. Pero si Nasdaq lo ha hecho, lo hemos visto en el pasado, que primero, en cada retroceso que tenemos eventualmente, Nasdaq va a romper primero. Aquí lo hizo también. Tuvimos toda una etapa de retroceso con los máximos menores rechazados hasta que en un punto tuvimos el breakout, validación y continuación. Y también fue así similar en esta etapa. Primero lo hizo Nasdaq y después el S&P 500 lo estuvo realizando también. Incluso Bitcoin podríamos considerar que lo estaría haciendo. Entonces, en el corto plazo, Bitcoin está más atrasado que lo que está haciendo Nasdaq. Sí se vio afectado por las noticias de CPI, pero nuevamente al inicio lo que pasa en el mercado no es usualmente como termina. Y quedan varias horas, pero al final de cuentas los datos fueron positivos en general. Y el S&P 500 y Nasdaq sí están en verde, lo que nos puede indicar a dónde se puede dirigir Bitcoin también. Sí tenemos señales risk on, o sea, el dólar ha estado cayendo, está rompiendo soporte. Este era un rango que mencionábamos que íbamos a visitar y lo hicimos, pero ahora estamos también rompiendo este soporte que nos podría llegar a validar también hasta toda la línea de tendencia bajista después del breakout que tuvimos en marzo de este año. Ahora lo estamos validando por afuera. Y mientras el dólar cae y los bonos también caen, podemos asumir que el mercado va a girar a una etapa de risk on, de mayor riesgo, de asumir mayor riesgo. Y lo estamos viendo con Nasdaq hoy por los siguientes días y probablemente para el resto del mes. Después ya, obviamente, esto no se trata de adivinar el futuro. Tendremos que ver qué tal pinta septiembre. Septiembre es un mes mezclado en cuanto a movimientos para la bolsa y para Bitcoin cuando estamos en año de elecciones. De hecho, usualmente vemos retrocesos, vemos lateralizaciones hacia el mes de elección, que es en noviembre, así que eso podría cumplirse aún. Pero por el momento, el mes de agosto todavía pinta al cista y después tendremos que analizar si valdrá la pena cerrar posiciones, tomar nuevos trades o inclusive en corto para septiembre. Y ya usualmente en septiembre, con los datos de inflación, de desempleo que vamos teniendo claramente, vamos a tener la reducción de tasas de interés y queremos ver si va a ser entonces 50 puntos base, 25 puntos base. Hay personas que consideran que con los datos de hoy se tiene que reducir hasta 75 porque ya la meta de inflación va llegando. Pero históricamente reducir un montón las tasas de interés, más bien alerta al mercado que algo se está rompiendo en la economía. Así que no sería buena noticia ver que realmente para el 18 de septiembre, la siguiente reunión de la Reserva Federal, vamos a reducir muchísimo las tasas de interés o sorprender al mercado en este consenso con una reducción mayor a lo que se encuentra acá. Esas no son buenas noticias. Es mejor yendo con la probabilidad que el mercado tiene incluida para así no sorprender al mercado en general. Puesto que estamos viendo una recuperación por el momento con los datos de inflación. Y si también vemos una reducción en el desempleo, que eso también lo vamos a ver más adelante, ya para septiembre, de hecho, serían los siguientes datos de desempleo. Ahí si vemos reducción en el desempleo, o sea, no se mantienen 4.3, sino que baja a 4.1, sería positivo. Y mientras tanto, que se está cumpliendo por el momento el panorama que mencionábamos en el video de la semana pasada, en donde todo era un fake out por miedos de recesión, que nuevamente es muy difícil adivinar cuándo es la recesión, pero usualmente no es cuando estamos viendo tanto miedo en los mercados, y todavía hay. En el caso de Bitcoin estamos en miedo, en 30. Y en el caso de la bolsa nos mantenemos en miedo también en 26 específicamente. Usualmente el mercado no tiene razón. La mayoría de personas, retail, de que estamos en una recesión cuando todo el mundo está pensando lo mismo. Por eso era muy probable la recuperación. Y eso es lo que estamos teniendo. Ahora, esta recuperación recuperará líneas de tendencia alcista, como lo estamos haciendo en Nasdaq, es una excelente señal. Muchas posiciones se pueden mantener. Inclusive, una vez que se retoma la línea de tendencia, se pueden ingresar a nuevas posiciones también. Queremos ver a Bitcoin haciendo lo mismo. Definitivamente sería retomar la línea de tendencia, como lo está haciendo Nasdaq. Y si Bitcoin está atrasado, simplemente estaría tomando unos cuantos días más, mientras Nasdaq continúa haciéndolo. Y por el momento estamos viendo eso. Un cierre de esta vela, como lo estamos teniendo en este momento, es acción del precio alcista para Nasdaq en general y para la bolsa. Y mientras tanto, se está cumpliendo todo esto. También ahora sí tenemos que tener en cuenta el otro escenario. Es el hecho de que eventualmente al mercado se le va a olvidar el miedo que acaba de suceder la semana pasada, que fue el recesionario, bueno, también Guerra Mundial y todo. Y lo que pasó con la bolsa en Japón, que también va correlacionado con las tasas de interés globales. Pero si eso se le olvida al mercado, no se nos puede olvidar que la curvatura de rendimientos de 2 a 10 años está cumpliendo. Ya está terminando su inversión, o sea, está justo en resistencias. Y una vez que supere la línea cero, meses después tenemos la recesión. Y eso es lo que no queremos olvidar. Y también en general, mientras esto va cumpliéndose, va concluyendo su inversión, es donde vemos entonces que el mercado agarra optimismo, considera que no va a haber recesión o un soft landing. Y sí, los mercados pueden continuar subiendo, y bastante en esas etapas, históricamente también con años en donde hay elecciones. Entonces, esto es una señal que tenemos que estar pendientes de, junto con el desempleo, junto con la inflación, junto con las tasas de interés. Pero en el corto plazo, acción del precio se mantiene alcista. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Déjenme un like. Comentarios abajo siempre bienvenidos. Recuerden suscribirse. Pueden seguirme en todas mis operaciones. Aprender conmigo en ProPlantRating.com. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Y nos veremos en el siguiente. Chao. 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 ¡Gracias!